Bueno, vamos a un volumen 2, así está de bien la cosa. ¿Cuánto va a salir el volumen 2? Pues vamos a empezar a grabarlo en mayo. Estamos ya escogiendo las canciones, estamos ya escogiendo las colaboraciones también. El productor, que obviamente va a ser Armando Ávila también. La locación, todo el lío y pues yo creo que estará saliendo pues en septiembre. ¿Y cómo te sientes que te comparan con Rocío Uncalde? Hombre, pues para mí es un honor muy grande y pues con mucha humildad pues le da un gusto menor porque ella era la más grande y lo va a seguir siendo toda la vida, ¿sabes? Y de repente me dicen a mí que yo soy la mexicana más española, pero es ella, o sea, ella siempre fue la mexicana más española y yo soy como la segunda generación. Y como que te metiste en el mariachi en la piel, ¿no? También estás trabajando en una serie de la mariachi estática, ¿no? Sí, bueno, estamos haciendo un piloto, de momento todavía no es serie, estamos viendo a ver si alguien lo agarra. Pero es una serie en la que, bueno, pues habla de una familia de mariachis que básicamente van en Uber, ¿no? A las casas, se va a domicilio y es muy cargado. O sea, es una cosa muy cargada. Oye, Natalia, ahorita estás participando en otro Rally 2 Show. ¿Qué te llena o por qué te gusta participar como juez? ¿Qué dejas a los participantes? Pues mira, me gusta mucho porque siento que, no sé, tengo una carrera bastante larga y he tenido la bendición, ¿sabes? De poder disfrutar de lo bueno y de lo mal, ¿no? Entonces, a veces hay artistas que solo disfrutan del éxito, pero solo conocen eso, ¿no? No conocen lo que es cagarla, no conocen lo que es si te vaya mal y también eso es importante. Eso también aprendes y para mí eso es muy importante, enseñárselo a los chicos y enseñarles porque hay que ser pide y que hay que ser agradecido con la gente que tienes a tu alrededor. Y pues obviamente técnica vocal que, pues gracias a Dios a mí me dieron voz, me dieron nalgas, ¿qué tal? No me dieron listo. Oye, Natalia, ahorita estás de moda los reencuentros. O sea, ¿podría haber algo con la equipe de estación? No, 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 para nada. Bueno, eso acabó como el rosario de la bruna, ¿no? Oye, qué sorpresa, Regina, que cantó ahí contigo una voz fenomenal. Sí, 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 una tan linda, ¿no? Y aparte que me decían, lleva media hora, que ya más, que yo no me había dado cuenta, porque no soy tan chiquiquiquita. Este, yo ni sabía, o sea, ven, tú estás a cantar y yo feliz, pero encantada. O sea, cuando en los paletes vienen la gente y piensan que quieren cantar conmigo, yo lo intento, yo me devuelto, sí, para que se les quita la pena rápido. Y tú hubieras puesto a pensar, ¿qué hubiera pasado si sí hubieras elegido reggaetón? Pues, hubiera sido muy gracioso, no sé, porque yo no bailo nada. Y no sé, digo, a mí me gustaría hacer colaboraciones y cosas así, pero un disco entero de reggaetón, pues no me veo yo en eso. Y no te equivocaste, ¿verdad? En decirle no al reggaetón. No, sí, no. No, es que no sé, o sea, a mí me gustaría hacer cosas, ¿sabes? He hecho cosas, más o menos así como urbanas y tal, pero hacer un disco entero y volverme yo urbana. O sea, no, 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 no. Oye, Natalia, tú quieres la segunda mexicana más, la segunda española más mexicana. Gracias. ¿Qué piensas en este momento? Porque tienes un himno que nos gusta a todas las mujeres, seguramente ahorita al final lo cantaste, el de Creo en Mil. ¿Qué piensas de todas las mujeres, el lugar que tienen y que les han dado o que nos hace falta en todos los ámbitos, pero sobre todo en medio de la lista? Pues, hombre, yo creo que es importante como mujeres saber también valorarnos nosotras mismas, ¿no? O sea, si ves que en tu empresa no te valoran, búscate una empresa que te valore. O sea, hay mucha gente que se queda estancada en su trabajo y siento que a veces las mujeres tenemos como miedo de avanzar por miedo a lo que van a pensar los demás, que van a pensar que somos unas mamonas porque queremos ser mejores. Y pues nos tiene que valer un poco, ¿no? Y seguir adelante con nuestros sueños y tirar para adelante. Y obviamente ahora estamos en un momento en el que se nos presta un poco más de atención a nuestras necesidades en el ámbito laboral y también en el ámbito personal. Y a mí me da mucho gusto, ¿sabes? Porque hace muchos años eso no pasaba y ahora pues las noticias son otras, ¿no? Ahora vemos más empresarias, vemos más mujeres punteras en las compañías y eso a mí me da mucho gusto porque hay muchas cosas que tienen que cambiar todavía. Creo que en los puestos de trabajo y demás tienen que facilitarnos las cosas mucho a las mujeres con nuestras familias porque no es fácil conciliar el trabajo y la familia todavía y creo que eso es un paso muy grande que se tiene que dar todavía en favor a la mujer. ¿Y regresas pronto a Guanajuato? Sí, espero que sí, hija. Porque alguien la gente me quiere mucho. ¿No te gustaría hacer el cuento con Alejandro Fernández, Pepa Aguilar, con alguien? Pues mira, estamos en eso, ¿verdad? Ah, son de la misma disquera, ¿verdad? Alejandro. Ya en la venta de los perros. ¡Paca, jueguita, explícale! No, este, estamos preguntándole a Alex Fernández porque en el último disco se nos enfermó y no pudo llegar. Entonces, para este sí, seguramente va a estar el jovencito. Me gustaría que estuviera Pepe, obviamente. Me gustaría que estuviera Ana Gabriel, Marco Antonio Solís, gente así. Estaría espectacular. ¿Y algún otro tributo que sea parte del derroque a Junta? Bueno, este tributo, o sea, este disco básicamente es un tributo a México. O sea, hay muchas canciones que cantaba Rocío, pero también son canciones que cantaba Juan Gabriel. También había otras canciones que son más clásicas, que cantaba, pues, Lola Beltrán. Y me gustaría como hacer eso, ¿no? Para este siguiente disco que también haya canciones clásicas y canciones de toda la vida de acá. ¿A los cuántos años empezaste a escuchar música mexicana? ¿Quién era tu favorita? Fíjate que cuando llegué acá a México, porque yo antes de eso yo era así como toda rockera y me gustaba escuchar, pues, heavy metal y cosas así. Y luego ya llegué aquí, como que me reformé. Y fue más o menos cuando tenía como 24 años o por ahí, 23, que empecé a escuchar música de acá. Ya cuando empezamos con la 5ª estación como a enamorarnos un poco del sonido de la música de acá y empecé a escuchar a las mujeres, a Lola Beltrán, a Chabela Vargas, a todas. O sea, y a mí la verdad que me encanta la música mexicana y a mí el poder salir al escenario y cantarla e interpretarla para mí es lo máximo. O sea, hay muy pocos géneros musicales que me gustan tanto como el mariachi. O sea, la copla me gusta mucho, pero me siento más identificada con el mariachi. O sea, me siento más de acá que de allá. Cuando voy a España me siento así como, ¿qué hago aquí? Estoy muy cagado. ¿Y dónde vives? Yo vivo entre aquí y Miami. Estoy aquí, entre acá y allá. Hoy tengo a mi hija en Miami con el marido cubano y vengo para acá. Sí, sí, porque sí, cabrón de Miami. ¿Estoy nominada a...? ¿Estoy nominada a... Sí, estoy nominada, pero ¿qué es lo nuestro? Creo que es a mejor, no sé, a nuestra canción, un poco. No sé, algo que tengo para nada. Es que estoy nominada con otros 10, entonces yo ya he hecho así como, bueno, pues a ver si me lo llevo, pero gracias, gracias. Muchas gracias. A ver, no se lo...